Por favor no te baches, soy el profesor Hermes José González, aprendiendo todos los días algo nuevo, porque todos los días deberíamos aprender algo nuevo, que saque ese aprendizaje en nuestras vidas, ese Dios maravilloso que siempre nos ayuda a obtener ese conocimiento porque de él aprendemos todos los días, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días nos relacionamos con el aire, con el sol, con la luna, con las estrellas, pero por sobre todas las cosas, todos los días nos relacionamos con ese Dios maravilloso que habita en nuestras vidas, que habita en nuestro ser, cuando tú entiendes que Dios se hizo para cada uno de nosotros, entonces allí podrás o vamos a poder, vamos a poder alabarlo, vamos a poder glorificar su nombre, sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale la idea de corazoncito, recuerda, lo mejor está por venir, vienen cosas grandes, maravillosas para nuestras vidas y sabes una cosa, estamos en el libro de Job, en esta ocasión el capítulo 16 en nuestra disertación, nuestra disertación está en el libro de Job capítulo 16 y en el recuento de la historia de Job fueron tantas las vicisitudes que pasó este hombre, muchos de ustedes saben por qué se volvió Job famoso, se volvió famoso porque creyó en sí y no dudó de Dios, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, no dudó de Dios, se mantuvo firme en su palabra y fíjense, 16 dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como esta, consoladores, molestos sois todos vosotros, tendrán fin las palabras vacías o que te anima a responder, también yo podría hablar como vosotros, si fuera, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría ilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza y la consolación de mis labios, apresiguará vuestro dolor, si hablo, mi dolor no cesa, si dejo de hablar, no se aparta de mí, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigos en mi flacura, que me levanta contra mí para testificar mi rostro, tu furor me despedazó y me ha dicho, me ha sido contrario, crujió tus dientes contra mí, contra mí abusó sus ojos, mis enemigos abrieron contra mí su boca y dieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos, me han entregado Dios al mentiroso y a los amos de los impíos, me hizo caer, prosperó, prosperó, estaba y desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me pedazó y me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó y quebrantó, quebrantó, corrió contra mí para su gigante, cosí silicio sobre mi piel, puse mi cabeza en el plomo, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en esa altura, diputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino donde no volveré. Wow, que maravillosa palabra de Dios. Allí, allí él está cuestionando a sus amigos, porque sus amigos lo están cuestionando y le dicen que hasta cuándo va a estar sufriendo, hasta cuándo va a estar pasando esta prueba, esta dificultad, que le diga Dios y él le dice ah, es muy fácil, es muy fácil estar allá donde tú no estás viviendo esta circunstancia, donde tú no estás viviendo esta situación. Y déjame decirte, algunas veces nos volvemos jueces, algunas veces nosotros queremos darle la solución a una persona cuando no sabemos cuál es la solución, cuando no entendemos en realidad nuestra vida cuál es la solución. Entonces Jock le dice, pónganse en mi lugar, pónganse en mi lugar, yo no voy a dudar de ese Dios, yo no voy a hablar mal de Dios, no, pero si tú te pones en mi lugar, en este sufrimiento que estoy padeciendo, no creo que aguantaría la pena. Prácticamente le dijo Jock, no creo que aguantarías. Y sabes, cuando una persona está pasando por alguna dificultad, yo considero que uno tiene que estar calladito, porque calladito te ves mejor. Si tienes una palabra de aliento, dale la palabra de aliento, pero no lo cuestiones, ni lo señales, ni lo condenes, déjalo así por un rato. Tal vez el Espíritu Santo le vaya a hablar, tal vez Dios le hable. Y así, así en un momento dado, Jock le dijo a sus amigos, epa, pero ya va, ¿qué tanto me cuestionan ustedes? ¿qué tanto me señalan ustedes? Si yo estoy viviendo esto, es porque hay un propósito de Dios, prácticamente así le dice. Si yo estoy viviendo esto, es porque hay un propósito de Dios. Las cosas de Dios no pasan porque, porque, porque es así, o porque Él la quiere, no. Sino porque cuando a ti te toca algo, cuando tú pasas por alguna vicisitud, cuando tú pasas por alguna dificultad, es porque Dios sabe muy bien que tú estás preparado para alcanzar ese éxito en ti. Que tú estás preparado y motivado para obrar, obrar de una forma sobrenatural en tu vida. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque Jock exhorta a sus amigos, aquí en este capítulo 16, Jock exhorta a sus amigos, dice, pónganse en mi, pónganse en mi vestidura, pónganse en mi cuerpo, y yo me pongo allá donde están ustedes, y te vas a dar cuenta que lo que estoy viviendo, que lo que estoy padeciendo, que lo que estoy pasando, no es cosa sencilla, no es cosa fácil. Pero de algo sí estoy seguro. Dijo, soy más que vencedor, porque Él me da la ayuda, porque cuando yo clamo a Él, Él me responde, porque Él escucha mi clamor, porque Él escucha mi oración. Fíjate un momentico, vamos, respondió Jock y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos, soy todos vosotros, porque lo vinieron a consolar, y Él se sintió aludido, no le gustó, pues, no le gustó. Tendría al fin las palabras vacías, porque no van a saber lo que en realidad está viviendo. Tendría al fin las palabras vacías. Cualquier persona me puede, a cualquiera persona me puede aconsejar a mí, dice Jock, no. O que te animas a responder, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en un lugar de la mía. Y no podría ilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alimentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios. Apaciguaría vuestro dolor. Señor, si hablo de mi dolor, no cesa, y si dejo de hablar, no se apartará de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contraria. Crujió sus dientes contra mí, contra mí abusados, sus ojos, mis enemigos. Abrieron contra mí su boca e hicieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me han entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos. Me hizo caer, prospero estaba, y me desmenuzaba. Me arrebató la selva, y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon los flechores, partió mis riñones y no perdonó a mí, y él se derramó. Qué maravillosa palabra de Dios, y nadie estaba viviendo el momento que Job estaba viviendo. Eso es lo que él dice. Es muy fácil que alguien me venga a aconsejar sin saber lo que estoy pasando. Y así nos encontramos con personas que nos quieren aconsejar. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por vicisitudes, nos encontramos personas tan incoherentes que dicen, si haces esto, si haces aquello, sin saber qué es lo que en realidad estoy viviendo. Entonces es mejor inmudecer ante cualquier situación que pase cualquiera persona, y darle palabras de aliento. Una palabra de aliento, basta, basta para curar el corazón. Sígueme en esta plataforma, comparte, dale like, dale corazoncito. Recuerda que lo mejor está por venir. Vienen cosas grandes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.